Hola, soy Rocío Ceja, Iberia Mayor de Johannesburgo. Bienvenidos al corazón de Sudáfrica. Lo primero que sorprende a Johannesburgo es encontrar una metrópoli tan moderna. Desde el aeropuerto, el Jautren nos deja en Santon, nuevo instituto financiero y centro de negocios de la ciudad. Siendo la milla cuadrada más rica de África, cuenta con todas las comodidades imaginables, como por ejemplo el Santon City Shopping Center, uno de los otros comerciales más grandes de África. El cercano instituto de Bramfontein, en el centro de la ciudad, ofrece los sábados el Neighbor Goods Market, lugar donde podemos encontrar productos típicos, así como disfrutar del ambiente multicultural de Joburg, marca con la que quiere darse a conocer la ciudad. Mabonel también se ha convertido en otro de los centros de actividad cultural más interesantes. Por supuesto, no podemos olvidar el FNB Stadium, lugar donde en el 2010 se celebró la final del Mundial de Fútbol, proclamándose España como campeona del mundo. Es impensable venir a Sudáfrica y no disfrutar de su fauna en estado puro. El Ireland Safari Park, a tan solo una hora de Johannesburgo, nos garantiza estar realmente cerca de la vida salvaje. Muy cerca podemos interactuar con uno de los Big Five. En el Santuario de Elefantes, los visitantes limpian y alimentan a estas impresionantes criaturas. Las Cuevas de Sterfontein son patrimonio de la humanidad. El Centro de Interpretación de Maropeng hace un recorrido por nuestros orígenes a través de una mayor concentración de fósiles domínidos del mundo. Sin salir de la área metropolitana de Johannesburgo, también podemos encontrar el Jardín Botánico Nacional de Huartes y Sulu, lugar muy frecuentado por su belleza y por sus más de 600 especies de plantas. En Johannesburgo ni Sudáfrica se entienden sin la figura de Nelson Mandela. Por ello, es indispensable visitar el Museo de la Parhead y la Casa del Premio Nobel. Ambos se encuentran en el conocido Soweto. Este populoso township también alberga la Sonano Towers, antiguas torres de una central de energía donde ahora también se pueden practicar deportes extremos, como caída libre o banquillam. Aquí se puede probar Brighton Pub, un plato de auténtico sabor sudafricano. La gastronomía exótica es una cita ineludible. Como también lo es la vía nocturna. El barrio de Melville es famoso por sus cócteles y su buena música. Coge un vuelo a Iberia y ven a visitar Johannesburgo. Que todo esto y mucho más te está esperando.